De 102 organizaciones que anunciaron su intención de conseguir el registro a finales de enero anterior como partidos políticos, a la fecha quedan menos de media docena con posibilidades de obtener esa meta. Según los especialistas, entre las organizaciones con posibilidades de obtener el registro oficial, quedan dos que pueden considerarse revividas, ya que tuvieron el registro, pero lo perdieron en las pasadas elecciones presidenciales. Esos son el Partido Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social. El primero busca el registro bajo el nombre de Grupo Social Promotor y el segundo como Encuentro Solidario, pero al parecer ambos tratan de recuperar las siglas con las que nacieron, PANAL y PES. Otras dos de las organizaciones que tienen posibilidades de conquistar el registro son encabezadas por mujeres, uno por la excandidata presidencial independiente, Margarita Zavala, que renunció al PAN, y otro por la dirigente magisterial, Elvester Gordillo, quien ya anteriormente recorrió ese camino para obtener el registro del PANAL y ahora encabeza las llamadas redes sociales progresistas. En febrero próximo, el INE anunciará quienes se suman a los siete partidos que actualmente tienen registro nacional. Gracias. 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 Gracias.